A continuación se hace viral una polémica de Sol León con su hija Mirandita Y necesito que llames a Sol Beauty and Care Para que pongan a gente a que bloquee a toda aquella persona Que esté causando este conflicto entre nosotros Pero cuál es la razón de esto, por qué pasó Ahorita hablaremos acerca del contexto y lo último que ha pasado Porque esto está demasiado turbio Además Dallas Review expone a Germán Garmendia esto en su último video Fue su noticia más fuerte que venía diciendo que estaba muy fuerte Sobre que el creador de contenido chileno promocionó un grupo de dudosa procedencia a sus seguidores Y a esto Germán Garmendia acaba de responder Y también Dallas acaba de responderle a Germán Garmendia Ahora sí la respuesta, la respuesta Noten, háganme el favor de darse cuenta de cómo está mintiendo Pero de forma compulsiva Mintiendo incluso evitando hablar de que él recomendó de forma explícita su Telegram También hablaremos acerca del problema que tuvo Queen Buen Rostro Que creo que ha sido de lo más viral que me han mandado esto en Chetumal, Quintana Roo La influencer había compartido algunas de estas imágenes Sin embargo los rumores locales señalan que iba con una persona relacionada con grupos Todo esto y mucho más te vas a enterar a continuación ¿Qué tal amigos y amigos? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy es lunes y qué mejor manera de iniciar la semana Que con todo el chismecito, todo lo que ha pasado últimamente en redes sociales Para empezar este noticiero déjenme prendo una velita de la suerte Así es, para que todas las personas que le den like a este video Tengan suerte esta semana, otra vez anda tronando la velita Dale like a este video, aquí está la velita Y ya estoy detrás de la velita Ahora sí, vamos a comenzar primero desde lo más leve hasta lo más fuerte Que es lo último que ha pasado estos últimos días Hasta estas últimas horas del día de hoy lunes por la noche Primero quiero hablar acerca de esto que se hizo tendencia el viernes Vamos a hablarlo porque ya no alcancé a cubrirlo el viernes Porque este Patricio Borghetti, que es este señor conductor de Venga la Alegría Entrevistó a Hailey Bailey, que es la actriz que interpreta a La Sirenita Y por qué se hizo tendencia Porque este señor le dijo que el público cuando estaba viendo la película Al estreno de La Sirenita En lo que menos se estaban fijando era en su color de piel Oigan a ver qué pedo con el vato de Venga la Alegría Quiero que vean el siguiente video Nadie de los que estábamos en esa sala ayer Estábamos viendo el color de tu piel Que se estaban fijando en sus ojos hermosos Una cosa así Y la gente se le fue encima diciéndole ¿Por qué tienes que hacer referencia al color de piel de Hailey Bailey? En el cual Patricio Borghetti le hace un comentario a la actriz Diciéndole que lo único que vio al momento de la pantalla No era su color de piel, sino sus bellos ojos La cuestión es que pues yo no lo veo mal lo que dijo Patricio Borghetti Cada quien tiene su opinión Porque obviamente ha sido un tema polémico de debate El que La Sirenita ahorita tenga otro color de piel diferente al de la original Entonces la cuestión, bueno según yo, la gente puede decir otra cosa La cuestión por acá es que medio metro wey se metió a esta situación Y puso Patricio Borghetti demuestra la nula preparación que tiene para realizar entrevistas Dando una pésima impresión de los programas televisivos a nivel nacional Pero que se puede esperar de Tera Azteca cuando el dueño es tan vulgar Riéndose de Ricardo Salinas Y por eso está aquí, porque hay salseo, hay chisme, hay guacamoleo mexicano chinga Y dice aquí Ricardo Salinas Cállese chenano y póngase a bailar Y a esto el medio metro, o bueno su manager que es quien lleva la cuenta Le responde Tan predecible como siempre, tú ponte abusado, cornudo Que te andan comiendo el mandado Y a esto don Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca Porque luego hay gente que sigue creyendo que Ricardo Salinas No es el que lleva su cuenta de Twitter Y si es él Le respondió a medio metro Baila cuasimodo y te aventamos monedas o pan Increíble Este salseo, ponme aquí en los comentarios ¿Tú qué opinas respecto a esta situación? ¿Crees que Patricio Borghetti, este conductor de Venga la Alegría Este famoso programa de mexicano Llevó mal la entrevista Hizo mal al decirle eso a Hailey La que interpretó la sirenita Y damas y caballeros Vamos a pasar a este chisme Que también es de lo más viral El fin de semana Me estuvieron mandando Me estuvieron etiquetando Que el Paponas se peleó con una persona Esto pues ya sabemos que fue Aparentemente afuera de la famosísima Plaza Pulpo en Veracruz Pero ya tenemos contexto de lo que pasó Obviamente no les puedo poner el video del Paponas Agarrándose ahí con alguien aquí Porque pues no puedo, ¿verdad? Pero bueno, seguramente lo vieron en Tikitoki Y en muchos lados La cuestión es que el Paponas Ya salió a responder A decirnos Por qué es que inició esa bronca Él nos contó en un en vivo en Facebook Que él llegó a Plaza Pulpo Normal a cenar con su chica La famosísima doctora Y que desde que llegó Le empezaron a decirle cosas Este chico con el que sale ahí En esas imágenes Que se están agarrando Que le empezó a decir Inche Paponas Y no sé cuánta cosa La cuestión es que Paponas Brian Villegas Se prendió Cuando ya se estaba retirando de la plaza Y le hicieron un comentario Pues malo Obviamente a su novia La doctora Y es ahí donde se prendió esto Pues obviamente con Regis Estábamos cenando Estábamos bien a gusto Ya nos íbamos Desde que llegué El vato me empezó a gritar Ya cuando me iba Me volvió a gritar Ya cuando me iba A subir a la camioneta Ahí ya no se metió conmigo Ahí ya no me faltó El respeto a mí Sino que le faltó El respeto a Regina Y ahí fue cuando valió Y ya que estamos hablando De Brian Paponas Esto nos lleva a Yerimua Obviamente a noticias Turbias Así es Porque Yeri Acaba de publicar Esta colaboración Que ya nos esperábamos Todos nosotros De Beauty Creations Cosmetics Con Yerimua Una colaboración Que viene preparando Yeri hace pues ya Dos años Y aquí tenemos El anuncio Ustedes lo están viendo Dice por acá Beauty Creations Cosmetics Llegó el momento De por fin cumplir Uno de mis más grandes sueños Después de más de dos años Lo logramos Gracias Beauty Creations Por confiar en mí Por tomarme de la mano Y ayudarme a hacer realidad Esta locura Y aquí Yerimua Está feliz obviamente Inclusive Dayane Esta chica De los chismes de TikTok Ya la necesito Nasormaya También está interesada Aquí la tenemos Por acá Está interesada Sin embargo Yerimua Nos dijo a través De sus historias En Instagram Que está preocupada Porque hay mucha gente Que como obviamente Ella ha estado Involucrada En varias polémicas Quisieron tirar Ese proyecto Comentando en sus redes sociales A Beauty Creations Cosmetics Que no era una buena idea Colaborar con Yerimua Etcétera Demasiadas personas Que han querido Pues ensuciar Esto que he trabajado Y solo debo decir Que es un trabajo De dos años y medio Y pues nada Es como Es un pedacito De mi corazón Al cual Le he echado Demasiadas ganas Sin embargo Si la van a sacar Esa colaboración Y yo creo que va a tener Mucho éxito Y ya que estamos hablando De Yerimua De tu tía la Yeri Ya sabes que me gusta Que las noticias Estén vinculadas Una con la otra Y esto nos lleva A unos comentarios Que hizo Camilita Que le mandamos un beso El día de ayer En una transmisión En Facebook Dando a entender Que una persona Que fue cercana a ella Por lo que yo entendí Le ha estado metiendo el pie Para que no haga Ciertas campañas Publicitarias Esta Camilita Pero bueno Vamos a ver Lo que dijo Camila La invitación Para Conocer A una cantante famosa Y yo me emocioné mucho Porque yo de que fan 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 Creo que fue Becky G Al evento Que fue Yerimua Esta Camilita Estaba invitada A ese evento De Becky G Creo Y fue ahí donde le dijeron Pues supongo Que Yerimua dijo Si va Camila Yo no voy Y por eso la desinvitaron Creo De que inició literal Yo Que me dicen Oye es verdad Que le cancelaron La campaña a Camila Me dicen Es que Hubo una persona Que dijo que si Tú ibas Esa persona no iba Digo así Y que Ya van varias veces Que dice eso Y si Es verdad A mi me han dicho Un gran comentado De campañas En las que yo he aceptado Y de la nada Si me dicen No que ya no Y yo Ah bueno Está bien Algo pasó Pero ahorita Ya que me dicen Dos personas eso Pues ahí tenemos Esa información Les digo Yo creo que hace referencia A lo de Yerimua Porque conecto los puntos Damas y caballeros Vamos a hablar acerca De ese tema Que también me han estado pidiendo Que hable Que se hizo Súper Súper viral Vamos a hablar acerca De Sol León Y Mirandita Que fue lo que pasó Porque estuve Viendo ese chisme Me encantó Pues si Involucrarme en ese chisme Investigarlo Porque Nos da mucho A que pensar Primero El contexto Ahora si que nos lo dio La mismísima Sol León En un en vivo Porque le dijeron ¿Cuál es el contexto De la bronca Entre tú y tu hija? Y ella dijo Lo siguiente Y ahorita nos vamos A ahondar en más Aquí tenemos El contexto De la bronca Play En la mañana Que me estaba maquillando Empezaron a meterme Mucha presión Las seguidoras Empezaron a estarme Presionando Y presionando Y presionando De que Dejara Miranda Tener novio O sea ¿Cuál es el novio De Miranda? Ahí les va Se llama Mado Aquí lo tenemos por acá Para que se ubiquen tantito Él es el novio La pareja de Miranda Y continuemos Escuchando a Sol León Miranda no se manda sola Y empezaron a insultarme A decirme Porque yo les dije Que Miranda no se mandaba sola Que tenía a su papá Y si su papá decía que no Pues era que no ¿Por qué? Si ese no es su papá De sangre No tienen por qué Estar poniendo eso ¿Qué? Es su papá Padre no es el que engendra Sino el que cría Y mantiene ¿Ok? Esa es la primera cosa Por la que me enojé Segundo Llega Miranda Y Mirandita Pobrecita No te dejan tener novio Y que ¿Por qué le haces caso A ese viejo Que ni siquiera es tu papá? Y en vez De defender Se pone a llorar En vez de defender Y decirles Cállense Eso es lo que molestó A Sol León Porque después Ahorita vamos a lo demás No le molestó Tanto que la gente Opinar y dijera Deja a Mirandita Tener novio Deja a Mirandita Hacer su vida Le molestó Que Mirandita Se puso a llorar Y cuando la gente Le empezó a decir ¿Cómo le va a hacer caso Mirandita A ese señor Que ni siquiera es su papá Biológico Dice que Pues es su papá No es biológico Que es su papá Pues No sé Pues el que es ahorita El esposo de Sol León Quien la ha cuidado La ha protegido Y todo ese rollo Entonces lo que molestó A Sol León Es que Mirandita No salió a defender A su esposo A Roberto A su papá De cierta manera Entonces es lo que le molestó A Sol León Pero ahorita vamos con los demás Sigamos escuchando Porque hay más chisme En vez de decir Cállense El señor Roberto Es mi padre Porque padre No es el que No es el que engendra Sino el que cree Y mantiene En vez de decir eso Se pone a llorar A dramatizar Y yo Me quedo No digo nada Cuando yo sé Que yo He sido una persona Que la he apoyado Para que vea A esos niños Ella en vez de defender A su papá Como su papá Se quedó Se puso a llorar Nomás Y todas echándose Me encima a mí Que mala madre Que porque no la dejo Hacer su vida Y yo callada Y cuando acabamos El live Le dije yo Miranda ¿Por qué no les dices? ¿Por qué no les dices La verdad? Diles Todo lo que yo hago Si me queda Fíjate Voy a decir A toda la familia Para que tú veas A los niños Ajá Para que veas A esos niños Diles que soy yo La que le habla A su mamá Para invitarlos A comer A toda la familia Para que tú veas A los niños Entonces me da coraje Que en vez De que ella les diga Chicas Primero que nada Roberto si es mi papá Porque él me ha cuidado Me ha criado Y me ha mantenido Toda mi vida Entonces A Sol León Lo que le molestó Fue eso Pero no solamente eso Sino que también Ella afirma Que quien le paga Todo Absolutamente Todo Para que salgan Los niños Este Mado Bueno no son niños Son adolescentes 15, 16 años O sea dice Sol León Que ella le da dinero A Miranda Para que invite A Mado a salir Pero lo que luego También le molesta Es que quienes Pasan por este chico Que tú estás viendo En pantalla Es la misma Sol León O el equipo de Sol León Sus choferes Pasan por el muchacho Para que salga con Miranda Y lo que dice Sol León Es el muchacho Tendría que pasar por Miranda El muchacho este También tendría que pagar Ciertas cosas Igual ahorita Como están las épocas Mitad y mitad Que es lo que nos orillaron En estas épocas Hacer mitad y mitad Aunque yo soy de los 90 Yo soy de la idea De que si un hombre Te invita a salir Pues el hombre Tiene que pagar Cada quien tiene su mentalidad Y Sol León Se ve que es de la misma mentalidad Yo los invito a cenar A los niños Y a toda su familia Yo Con muchísimo gusto Con mucho cariño Invito a cenar A sus dos hermanas A los dos niños Y a sus papás Y con mucho cariño Con mucho amor Con mucho respeto Yo pago todo Yo y su papá Entonces si no quisiéramos Nosotros Que tuvieran Una amistad O lo que sea que tuvieran Yo no tuviera Por qué estar pagando Todos los gastos Cada que van a salir A todo esto Les digo Este chisme está bueno Después En ese mismo En vivo Donde Sol León Nos dio el contexto Que yo también estuve ¿Cuál es el contexto? Pues ahí está Sale Mirandita Aquí ustedes La están viendo Diciendo que su mamá Tiene la razón Le da la razón A su mamá Dura muchísimo Pero aquí Sol León Está diciendo No es que Mirandita Llora y todo Y aquí está Mirandita Dice Pues si es que lloro Porque soy muy sensible Como que le da la razón A su mamá ¿Por qué? Porque Sol León Le dijo que iba a quitarle Las tarjetas Su dinero a su hija Entonces No sé por qué Esta Mirandita Salió a defender Mucho a su mamá Y más es muy raro De adolescentes Que creen tener Siempre la razón Ese es el punto Al que yo quiero llegar Si ustedes vieron Esta polémica En Tiki Toki O en otros lados Si no la vieron conmigo Seguramente tendrán Más contexto Que vimos que Mirandita Estaba defendiendo Mucho a Sol León ¿Por qué? Porque mucha gente Le empezó a tirar Oye deja que Mirandita Tenga a su novio Ya no la critiquen tanto Etcétera Y Mirandita dice Dejen de criticar a mi mamá De hecho Es en este vivo Que tenemos por acá Que yo grabé Que hizo en Instagram Mirandita Que se puso más fuerte la cosa Y esto es de hoy lunes Precisamente Voy a escuchar tantito a Mirandita Porque el final Está muy épico Ah sí Pero retomando mi punto O Mirandita Tiene miedo A que su mamá Le quite las tarjetas El dinero Si le siguen tirando hate O Tiene mucha lealdad A su madre Aquí no hay Aquí hay de dos sopas Nada más hay de dos sopas O le tiene mucha lealdad A su madre Dice Por favor no le estén tirando Ya tiene razón Ellos me pagan todo Escúchenla hablar Ahorita En este último en vivo De todos los que hubieron Que hizo el día de hoy Y ahorita Quiero ver sus comentarios Que opinan acerca de esto Vamos a escuchar a Mirandita Les contaba de eso Les contaba de eso De cuando mi mamá vendía Hasta banana split ¿Cómo se dice? Vendía raspados Vendía nieves Todo Vendía 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 hasta jabones Chicas Ella hacía jabones Con mi abuelita Allí en la casa A ella Da contexto A sus seguidoras Diciendo que su mamá Le ha fregado mucho Desde abajo Que ella vendía jabones Con su abuelita Y que todo Y que quiere y mucho Y respeta a su mamá Porque viene desde abajo Y desde abajo Antes de ser multimillonaria De ser empresaria Pues se la pelaba mucho Por darles de comer Marco nos cuidaba Entre todos Ella sufrió muchísimo Por tenernos como estamos Sufrió muchísimo Dice Ya no ataquen a su mamá Por favor Ya no ataquen a mi mamá Y si la quieren Seguir atacando Mejor Déjenla de seguir Chicas Déjenla de seguir Quédense conmigo Pero no quiero Que la estén atacando Porque si la están atacando Tampoco es bueno Ni para mí Si a mí me apoyan Pero a la vez La atacan a ella Entonces no me están apoyando a mí Y a mí me duele mucho Que esto esté pasando Con mi mamá Y conmigo Por esto O bueno Ahorita mi mamá me dijo Que estábamos Que estamos bien Que no hay nada Pero Yo les pregunto Y quiero ver en los comentarios Mirandita está defendiendo A su mamá Por miedo Por lealtad O por miedo A que le quitaran Las tarjetas de crédito Débito Que le quitan el dinero Que también es lo que Dio entender ¿Por qué no hay nada? O por todas Ahorita vamos a ver Que su mamá Ahí sigue haciéndole en vivo Diciendo a la gente Por favor Ya no le tiene A mi mamá Entra su mamá Porque se da cuenta Que su hija Mirandita Está haciendo un en vivo Entra su mamá Y la abraza y le dice Hija no le hagas caso A esos comentarios De redes sociales No le hagas caso A esas mujeres Que te están tirando Que me están tirando a mi No les cuentes tu vida No les tienes que contar tu vida Escuchen por favor Que aquí es el abrazo De reconciliación Pero vemos que Mirandita Estaba muy preocupada Usted no les tiene que decir Sus cosas personales Son tú Ya Es que yo me he visto No, ya mi amor Tú me estás hablando Yo te amo Te amo No, no de qué Pues por lo que yo te hice No, no, no Me estoy cambiando Es que Es que Ya, 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 ya Ya, yo te amo Tú no sabes Que no tienes que decir nada Sí, yo tengo que decir No, ya, ya Ya, ya Ya, ya El perrito, el perrito No, no, no Para que lloro Llora, llora Yo también estoy llorando Sigue llorando Aquí está Desde ahorita Para que sepan Que Miranda Es mi hija Y todo aquel Que quiera Vernos destruidas Como madre e hija No van a pertenecer Y necesito que llames A Sol Beauty and Care Para que pongan a gente A que bloquee A toda aquella persona Que esté causando Este conflicto Entre nosotras Porque hasta La Sol León Cuando estaba enojada Con Mirandita Por ese rollo De que está andando Con el novio y todo Le dijo a las seguidoras Que defienden a Miranda Pues si tanto quieren a Miranda Vayan a donarle a Tikitoki Vayan a donarle Si tanto la quieren Para que viva sola Porque yo no le voy a dar Ni un peso Muy fuerte Esta polémica Siento que es de las más Trending Que han habido En los últimos días De damas y caballeros Ahora vamos a hablar Acerca de Dallas Review Que subió un video Que se llama Germán Garmendia Nos ha engañado a todos Y no este macoscus Acabo de defenderte Germán Dura una hora Pero yo te lo resumo En cinco minutos Porque ya salió A responder Germán Garmendia También salió A responder su novia Todo esto surge A razón de que Dallas muestra Una historia Que subió Germán O sea Esa es la hora Justamente De video Trata acerca de que Germán promocionó En una historia A este señor Justamente Veanlo Que está lavando Su camioneta Mercedes Este señor Se llama Fausto Clavijo En TikTok E Instagram Y es que Germán Al promocionar Esa historia Y ese grupo De Telegram Invitó a sus seguidores A que se unieran Al grupo De trading Que tiene este Fausto La cuestión es Que en ese grupo Se ha dado cuenta O sea Eso es real Mucha gente Se ha dado cuenta Que es fake Que es falso Esto es La noticia bien mala Que me dejó Aturdido Escuchad bien Porque lo hace muy inteligente Ustedes saben Que yo no soy una persona De autos lujosos Ni nada por el estilo Pero como ustedes saben Llevo viviendo en Miami Hace un par de meses Y aquí hay autos Lujosos Pero por todos lados Uno como que Mmm Oh Y aparte Es que os visto Como empieza la historia ¿No? Hablando de que si él vive En Miami De que si ve Muchos coches lujosos No sé qué Y entonces Empieza a hablar de esto Es a flipar Fijaos que esto está duro Me encontré con la cuenta De este bro llamado Fausto Se lo voy a dejar acá Para que lo chequen Tiene una Mercedes rosa Pero bella Bella Vayan a verla Me cuentan Denme su opinión Ah Vayan a checarla Y también chequen El canal de Telegram De Fausto Ahí está en su bio creo Que no es cierto O sea Que tú metes ahí tu dinero Y luego se lo clavan No te lo quieren regresar Es una persona Que engaña a las personas Es lo que dejó en claro Dallas con las pruebas Que brindó Entonces dice ¿Cuál es la responsabilidad De Germán Garmendia Con sus seguidores Para estar invitando A la gente A que sigan a alguien Que engaña a las personas? A todo esto Antes de ver la respuesta De Germán Garmendia Lenay respondió por acá El día de hoy En un en vivo Diciendo que ella No sabe bien Qué onda Yo lo sentí Yo quería respetar A mi novio Y respetar La situación Y creo que no era mi lugar Si eso tiene sentido Ahora lo sabes ¿Lo vas a sentenciar? Dando a entender a Coscu Ahora lo sabes ¿Lo vas a sentenciar? Y Lenay La novia Germán dice No sé qué sentenciar Yo no hablo español natal O sea No sé qué es la palabra Ahora lo sabes ¿Qué sentenciar? ¿Estás preguntando Mi opinión De la tema? Igual voy a decir No sé si Esa era la pregunta Pero creo que Igual No es mi tema No quiero hablar De la tema Porque no es mi tema Si Germán Quiere hablar De su decisión Igual Igual No sé Es como Tres Casi no tiene que ver Con Germán Yo entiendo Por qué está metido Pero a la vez No entiendo ¿Me entiendes? Es como dice que Germán Hable acerca del tema ¿No? Y aquí Dallas pone El día de hoy Pues sí Justamente el día de hoy Por la mañana Desde ayer que expuse Lo malvado que es Germán Mucha gente Me empezó a mandar Capturas de otros Influencers Que también tomaron Dinero de promocionar Estas stories Esta que les puse De esos influencers Vayan al perfil Del estafador Y entren en seguidores Ahí les saldrán Los influencers Más bien Entren en seguidos A las personas Que sigue el huevo Kinder A esto Germán Garmendia Ahorita lunes por la noche Acaba de responder Y dice Es que sí La verdad es que siento Que le iba a haber respondido mejor Germán Garmendia En su respuesta Dice que estaba Con un productor musical Y que ese productor musical Le dijo Tengo un amigo Que quiere promocionar Su Instagram Y Germán lo checó Y dijo Ah Pues voy a promocionarlo O sea No le creí nada Escuchen ustedes De la propia boca de Germán Pero escúchenlo Desde la respuesta Que acaba de subir Dallas Ahorita en la noche De lunes Aquí tenemos La respuesta de Germán Y la respuesta de Dallas Gracias a la respuesta de Germán Escuchen porque Sí respondió muy mal Germán Según yo De verdad Y mucho ojo Porque ahora pasamos a la parte Donde él va a explicar Las polémicas Que sí tienen que ver con él Y la súper disculpa Que te va a hacer Germán Y básicamente porque Está mintiendo Como un bellaco Es que da miedo Escucha esto Que es muy bestia Y es importante hablarlo Cuando yo comete un error Considero que lo más importante Es admitirlo Dar la cara Y admitir Que cometiste un error Sí hay razones Hay explicaciones Pero antes Va a admitir Que cometí un error Vamos a escuchar A ver Cómo admite su error Es de las cosas más manipulativas Que he visto en toda mi vida Es exagerado Que todo Lo primero es lo primero Es admitir Cuando la ganas Yo estaba grabando una canción Con un productor Ya saben Aprovechando el tiempo Entre entrenamiento Me va a contar de nuevo Toda su vida entera Pues me estaba haciendo Un omelete de queso Mientras los pajarillos cantaban Y yo besaba la tierra Dándole las gracias A la madre naturaleza Pero me quieres explicar el tema Uy de verdad Es que me pone de los nervios Cómo lo hace todo Para de nuevo Ensalzar su propia imagen Diciendo Ay porque es que La disciplina que ha adquirido Y un productor de no sé qué Cállate hombre Que has estafado a la gente Coño De verdad Qué huevos que tienes Coño Grabando una canción Ya saben haciendo música Y pasando el rato Y me comentó Que un conocido Necesitaba ayuda Promocionando su perfil En Instagram Dijimos vale Veamos qué tal Y luego seguimos haciendo música Y siguiendo con el día Luego otro día Volvimos a hablar del tema Y yo hice una historia De Instagram Promocionando el perfil De esta otra persona Vi que tenía no sé Un par de autos ahí rosas Y nada anormal Uno que dijese Wow esto está raro Es que tiene razón Dallas Ahí sí Cómo no darle la razón a Dallas Si yo cuando vi La respuesta de Germán Que inicia hablando Acerca de no Me he estado preparando Muchísimo para la velada Del año Y no sé qué tanta chachara Y después cuando le toca Hablar acerca de Oye por qué promocionaste A este chico También chequen El canal de Telegram De Fausto Ahí está en su Que tiene un grupo de Telegram Donde invita a personas A hacer trading A hacer cosas En la bolsa de valores Si esta persona Según varios reportes Que están en tiki toki Y en internet Y en muchos lados Es una persona Que engaña ¿Por qué no te pones A investigar esto? ¿Y por qué No tomas esa responsabilidad? Y la respuesta De Germán Es esa wey O sea Yo también quedé Como Dallas Cuando la vi Dije Ojalá Hubiera preparado Una mejor respuesta Está bien Si te quieres Lavar las manos Como influencia Decir Yo no hice nada malo Ok Está bien Te lo acepto Y hubieras pensado Más la respuesta Porque ante todo mundo Creo yo Nos dimos cuenta Que no es así O sea No wey ¿Cómo wey? Empecemos por lo básico Primero que nada Estás admitiendo Que estabas haciendo Una publicidad Una publicidad Programada Y esta gente No se da cuenta Estás haciendo Una publicidad Acordada de antes Y tú Admites Tal cual Que estuviste Mintiendo Le mentiste a la gente Dijiendo Ay Me encontré Con el perfil De este chico Que tiene un auto Ay Me encontré Con su perfil Recordemos Vamos a Reactualizar La mente de la gente Porque al parecer Son como Dory De Buscando a Nemo Tienen pérdidas de memoria A corto plazo Y son capaces de recordar Lo que Germán Dijo originalmente Escuchando bien Porque os vuelvo a repetir Es Dito Para los influencers Hacer una publicidad Sin avisar De que está pagada Pero es que encima Esto no es una publicidad cualquiera Es que encima Es una estafa Que te puede quitar Todo tu dinero Todo lo que tengas Escuchad Para que escuchéis bien Como el tipo Miente Como un bellaco Y lo sabe perfectamente Que está haciendo una publicidad Sin avisar De que una publicidad Te está contando una historia Minta cuenta Y de repente La historia es diferente Ahora la historia No es que se encontró Con su cuenta Ahora la historia Es que resulta que En realidad es un conocido Y que en realidad es De un productor musical Que estaba grabando canciones Y que era una promoción Para super Pues ahí lo tiene mi gente Ustedes que opinan A mí lo que me sorprendió Vamos a ver Los likes y dislikes Que tiene Germán En su video Eso a mí se me hace Muy interesante Quiero ver cuánta gente Se lo creyó Lo de Germán Bueno Vemos que 275 mil personas Apoyan a Germán Versus 21 mil O sea Más del 90% De las personas Apoyan y le creen A Germán Garmendia Vean ustedes Eso sí me sorprende Porque yo hubiera pensado En dar una mejor respuesta Tendamas y caballeros Hablemos acerca De lo que pasó Con Quimbo en rostro Me estuvieron mandando Muchísimo eso Ella puso Los siguientes tweets Acabo de tener un fuerte Fui a los pit Y hay personas que me culpan Ni Brandon ni yo Íbamos manejando Fue un ocasionado Por otros coches Luego puso ¿Qué tan feo tienes Que tener el corazón Para pensar que una Casi pierde la vida A varias personas Es un karma Lo bueno que según tú Yo era tu amiga Y aquí ahora sí Yo digo contexto Yo soy ahora sí Que el de contexto De YouTube ¿No? ¿Cuál es el contexto? ¿Quién o qué persona Que era tu amiga Dijo que lo que te pasó Fue karma? Pues nadie más Y nadie menos que La bebesita De enamorándonos Mi gente Y no solamente eso Sino que obviamente También Kimberly Chantal Y Suavecito Que están ahí en Quintana Roo Salieron a decir Que están apoyando A Quimbo en rostro En estos momentos Y ahí la última noticia Que tenemos De redes sociales Es acerca de Hot Spanish ¿Qué pasó? Bueno el viernes Por la tarde noche Hot Spanish salió A decir que Fofo Márquez O sea esta riña Que ha habido Entre ellos dos Dice por acá Eduardo Vega Silencio comenzó mi novela Así son los noticieros De chismes Donde te enteras De lo de Quimbo en rostro De la respuesta Que ya le dio Dalas A Germán Al video Así es La novelita Pues Hot Spanish Dice Que este Fofo Márquez Hace unas cosas Bastante turbias Y que por eso Se alejó de él Te vas a hundir conmigo Y me voy a hundir contigo Si no razones ahorita Tengo dos contactos De dos mujeres Ahí que tienen pruebas Y por eso Te lo estoy diciendo Para que veas Como te conozco Si andabas Contactando viejas Dice que le ha llegado A poner cosas En las bebidas A algunas chicas Para tratar de ligárselas A esto Fofo Salió a responder También diciendo Que Hot Spanish Deje de darle vueltas Al asunto Y que La broma De la camioneta Que ni siquiera sé Cual es Y eso que soy fan De Hot Spanish Que ni siquiera Era de Hot Spanish Que era de Fofo Márquez O sea Como que diciendo Que hace contenido falso Y sigue la bronca Ahí mi gente Y ya que terminamos Ahora si este noticiero Vamos a agradecer A las personas Que me han mandado Funkos Para la nueva pared De Funkos Que yo creo que Es esta Ah no es esta Perdón es esta Aquí está en la cámara Aquí va a haber ya Un mueble con Funkos Que me han mandado Ustedes Porque ya son varios Este es el pollito De la vaca Y el pollito Que lo manda Denise Villanueva Quien nos escribe Lo siguiente Hola Mau Veo tu contenido Desde tus inicios Me encanta tu manera De informarnos Y a la vez Echarle sazoncito Deseo que sigas Teniendo éxito Y mucha salud Posdata que regrese La señora del guacamole Denise Villanueva Muchas gracias Tenemos este Funko Pop De BTS Que nos lo manda Isabel Sánchez Quien nos escribe Lo siguiente Ya le engrapeé El papelito acá Hola Mau Te mando este regalo Por todos los buenos Chismecitos que nos traes Aparte de que soy ARMY Y amo a BTS Regalarte un Funko De RM Es un sueño para mi Jaja Saludos Y aquí seguiremos Apoyándote De Isabel Sánchez Muchas gracias Isabel Luego tenemos este Por acá de Star Wars Que dice Mau gracias por siempre Mantenernos informados De todos los chismes Y siempre darnos Exclusivas Saludos desde Albuquerque Nuevo México De Dayana De Dayana Salinas Muchas gracias Dayana Y terminamos Con uno de mis favoritos Madame Meme Que nos lo manda Dice por acá Hola Mau Yo disfruto de ver Los chismecitos de YouTube Porque los de TV No me gustan Tengo mi canal de YouTube Y salí en un guacamole Es Goals Te mando abrazos Mau Ustedes los youtubers Son mi compañía De Nia Guardado Muchas gracias Nia A mi tampoco me gustan Los chismes de la farándula De tele Como que me dan X Muchas gracias Este ha sido De mis funkos favoritos El de Madame Meme Si quieres mandar algo Aquí para el set Y que le da tu mensajito El link se encuentra Como comentario fijado Te quiero mucho Nos vemos La próxima Y que le da tu mensajito